En uno de estos barcos iniciaron su peregrinar hacia el Cusco, Manco Capac y Mama Oclio, la primera pareja real de los Incas. La Isla del Sol es muy importante. Mama Oclio y Manco Capac salieron de aquí. ¿Qué es para ti la Isla del Sol? En la Isla del Sol nace, se podría decir, la cultura inca. Y vamos rumbo a lo que es la parte principal donde estaban los Incas. Chayapampa es donde nace el ser humano. Eso era para nuestros antepasados. En la parte norte de la Isla del Sol se conservan restos de antiquísimos templos incas. Los sitios más sagrados del Tahuantinsuyo, para chamanes antinos como Adolfo Chambi, en el que la piedra y el hombre comparten un origen común. Acá nació el Sol, el mundo, la luna. También la sabiduría, la ciencia ancestral ha nacido acá. Este gran bloque de piedra, ¿cómo lo pudieron trabajar? Antiguamente, que hay una técnica que han usado muy especial, hermano. Es muy raro que está hecho como si fuera amasado, hecho, ¿no? ¿Es posible que durante esta época estos templos hayan sido abandonados posteriormente a la conquista? Sí, hermano. Han sido abandonados algunos, pero sí, en el actual estamos reactivando y estamos ya sacando a la luz para tener toda esta sabiduría y mantener toda esta rica costumbre que habíamos tenido en nuestras abuelas. La Isla del Sol es el escenario donde la leyenda y la historia se funden. El punto de partida obligado de la exploración, que comienza bendecida por una ceremonia ancestral, esencial para acceder a lo más profundo del misterio de los incas. Hermano Chasquí, no tenga miedo al fuego, no tenga miedo al agua, no tengas miedo en el caminar. Todo tiene Dios, todo es sagrado. Los cóndores son nuestros hermanos, nuestros árboles, nuestros guardianes. Hermano Tunupa, gracias por su fuerza, gracias por esa energía que me da para iniciar este camino a lo largo del Tahuantinsul. Caminaremos unidos. ¡Haya y ajilata! ¡Haz kikipanay! ¡Haz kikipanay! ¡Haz kikipanay! ¡Haz kikipanay!